¡Suscríbete al canal! Y continuamente les tenemos presentes en nuestras oraciones al orar a nuestro Padre, Dios, por ustedes. Pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y ver la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo leí esta palabra y estaba yo mirando por ahí cuando surgió ese Jesús ahí. El Jesús que vive en ti. El Jesús que hoy te hizo una invitación no fue que fuera domingo de Pascua. No fue que tenía otra cosa y que tenía que venir. Es que desde el tiempo de Dios, desde el tiempo de Jesús, al que le creemos y le perdimos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada uno de tus hijos. Que esta mañana ha dicho, Emi, aquí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque es tu palabra que no vuelve atrás vacía, va a llegar. Va a estar en tu mente. Pero tú no la vas a dejar ahí. Tú la vas a escuchar, la vas a llevar a tu corazón y entonces te darás cuenta de las maravillas, de todas las cosas buenas, hermosas que Dios hace con tus hijos. Están aquí por casualidad, sino por una causa. Por Jesús de Nazaret, que hace unos días celebrábamos que cargó una cruz, pero ¿saben qué? La cruz tuvo que cargarlo a Él. Ahí es que está la grandeza. Él la cargó un buen rato, pero después la cruz tuvo que cargarlo a Él. ¿Sabes para qué? Para que hoy domingo de Pascua, domingo de resurrección, ensina hasta la esperanza y de aquí de esta fe de saber que hay cosas mejores, que vamos por Jesús, porque Jesús es bueno y para siempre es su misericordia. Son bendecidos en esta mañana de manera especial por causa de su presencia que está aquí y para siempre. Amén, amén, amén. Dios bendiga, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan 20, 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Rabón, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me tomes, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Poderoso Jesús, aleluya, Dios le bendiga iglesia, Dios bendiga el pueblo de Dios que se ha reunido en este domingo precioso del Señor, aleluya, donde podemos dar la gloria y la honra al poderoso Rey que ha resucitado, aleluya. Aleluya, Él vive, dejó la tumba vacía, ya no hay nada más que buscar en este lugar, sino buscar nuestros corazones, que todos los días Él pueda resucitar nuestra vida. Si tienes alguna necesidad, dile, Señor, resucita mi hueso, resucita mi vida, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida, Jesús. Eres maravilloso, Señor, y contamos con tu presencia en este lugar, contamos con tu presencia, Señor, sabemos que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres poderoso, y aquí hay alma, Señor, que estamos aquí para darte la gloria y darte la honra que solamente mereces, Señor. Señor, recibe el Señor, recibe el Señor, y cantamos de esa preciosa y hermosa sangre derramada por cada uno de nosotros, cada gota de esa sangre tenía nuestro nombre, Señor, y hoy podemos, Dios mío, cantar de esta redención hermosa, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Preciosa sangre que fluyó por amor, Señor, preciosa sangre que fluyó por amor, Preciosa sangre que fluyó por amor, Hay poder en la sangre que derramó. Diga con nosotros, preciosa sangre que me purificó, preciosa sangre que me transformó, Sobre ti el dolor, sobre ti el dolor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que fluyó por amor, Hay poder en la sangre, 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 que fluyó por amor, Amor, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que Él derramó. Amor, hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en tu sangre Dios, hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me transformó, tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó, tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó, tu sangre me transformó. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, hay poder en la sangre que Él derramó. Si Señor, hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, hay poder en la sangre que Él derramó. Podemos decir, tu sangre me transformó. Oh, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Me perdonó, tu sangre me perdonó, tu sangre me perdonó. Me transformó, me transformó, tu sangre me transformó. Me transformó, tu sangre me transformó. Te influyó como que escondonos hermosa. Hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús Que fluyó, que fluyó por amor, amor inigualable Oh, hay poder en la sangre que le derramó No existe más poder que la sangre del cordero derramada en aquella cruz No hay poder más grande que la sangre de Jesús El único que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra Es nuestro Rey El que fue inmolado y traspasado El que prometió que resucitaría el tercer día La muerte no pudo detenerlo Él venció, resucitó Y hoy está la diestra del Padre Porque hay poder Hay poder en tu sangre Hay poder en la sangre de Jesús Que fluyó, que fluyó, que se derramó Que no escandimó Que te vio y dijo Allí está mi hijo, allí está mi hija Lo haré por él, lo haré por ella, lo haré por amor Hay poder, hay poder en la sangre del cordero Que fluyó Este amor inigualable, inagotable, inalcanzable Ese es nuestro Dios Este amor incomparable El que ha dado todo Todo Para perdonarnos Para rescatarnos Para redimirnos Eres Jesús Nuestro Salvador Nuestro Salvador Aleluya Una vez más diga con nosotros Hay poder en la sangre Hay poder La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder Que derramó Que derramó Hay poder Hay poder En la sangre Que fluyó Por amor Hay poder En la sangre Que derramó Hay poder Hay poder Aleluya Hay poder Santo 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 Aleluya 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 Te adoramos Señor Que precioso Es declarar que hay poder En la sangre del Cordero de Dios Hay poder En el Redentor Hay poder Todavía hay poder No podemos No podemos Menguar Ni ignorar La grandeza Del gran poder de Dios Al vencer Ante la muerte Al vencer Ante todo Problema y situación Al vencer Ante la cruz Aleluya Su castigo Fue terrible Pero más grande Fue su triunfo Por eso que hoy Celebramos el triunfo Y decimos celebrar a Cristo Celebrar porque él Vive Aleluya Gracias Señor Te adoramos Dios Aleluya Con sus manitos Dígale Tú estás vivo Señor Y estoy aquí por ti Señor Aleluya Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Porque él vive Él vive Él vive y por siempre reinará, Él vive, Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, y vamos a celebrar, que el Señor resucitó, ahora cántalo conmigo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, porque Él vive, Él vive y por siempre reinará, Él vive, Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor resucitó, ahora los varones dicen, celebrar, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, 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 y ahora las reinas de la casa decimos, Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre, y por siempre reinará, Él vive, Él vive, y por siempre reinará, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor, que el Señor resucitó, celebrar, 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 Y como dice Él vive Él vive Y por siempre Reinará Él vive Él vive Vamos a celebrar Vamos a celebrar El canto Vamos a celebrar Vamos Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar El Señor Élivera El Señor Díselo a Erika Si él está vivo Se tiene que notar en tu alabanza En esta mañana Vamos, me lo digas solo de nuevo Erika Él vive Él vive Y por siempre Reinará Díselo Él vive Él vive Vamos a celebrar Brinca con plazo, con alegría Corremos hijos Vamos a celebrar 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 Yo voy Vamos a celebrar Que el Señor Resucitó Ya hay mismo Erika Quédate ahí mismo Erika Que hay un coro que dice Oye este El Cristo que yo predico Ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado Aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Que no pudiste retener Al Cristo Al Cristo De la gloria El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Al Cristo De la gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Al Cristo De la gloria El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado El Cristo que yo predico ha resucitado Pastor Miguel Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Al Cristo de la gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Al Cristo de la gloria Al Cristo de la gloria El Cristo que yo predico ha resucitado Por eso es que yo lo siento ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Al Cristo de la gloria ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retener Al Cristo de la gloria Yo andaba por un camino angustiado y sin fe Yo andaba por un camino angustiado y sin fe Me encontré con un amigo Me encontré con un amigo Y sabe cómo se llama Y sabe cómo se llama Y no fue María ni fue José Es Jesús de Nazaret No fue Moisés, no fue Bosué Es Jesús de Nazaret No fue Eliseo, no fue Daniel Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret El amigo que yo encontré Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret El amigo que yo encontré No fue María ni fue José Es Jesús de Nazaret No fue Elías, no fue Daniel Es Jesús de Nazaret No fue Moisés, no fue Noé Es Jesús de Nazaret No fue David, no fue Josué Es Jesús de Nazaret Y es Jesús de Nazaret 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 El amigo que yo encontré En un aplauso fuerte rey de reyes Que aplauso más guajero en esta mañana, mi hermano No me diga que usted tiene que esperar a alguien al lado suyo Para usted encenderse Usted está encendido Desde que usted vino a Cristo, usted lo encendieron Le pusieron un 220, alaba la gloria Dile al que está al lado tuyo Tú no eres el que me prenda a mí Ya yo soy un 220, muchacho ¿Cuánto dicen a mí? Pero tú tienes que subir el transfer, subir, alaba Para que la luz de arriba es la que llegue, alaba Que te salude aquí de la tierra Para que esa luz se apaga Pero esa luz de Dios permanece ¿Cuánto dicen a mí? Oye, estuvimos por espíritu Al por la X esta mañana Y hablamos de resurrección Y es que Si hay alguien que tenemos que celebrar No solamente hoy Todos los días en nuestra vida Somos nosotros Porque todas las religiones Todos esos dioses Están en la misma tumba Por lo único Que la tumba está vacía Es la del que tú y yo Estamos adorando La de Jesús La de Cristo Esa es la única tumba que está vacía La única tumba que Que dice ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu historia? No pudo retener Al Cristo de la gloria ¿Cuánto dicen a mí? Denle un aplauso al Señor Dios es bueno Dios es bueno Ahora Esta experiencia De la resurrección Se nos olvida muchas veces Andamos muchas veces De cabipajo Porque lo vemos así Dice la historia Que un día Martín Lutero Estaba llorando Estaba triste De consolado Afligido Y de repente Estaba Nada la consolaba Y vino la esposa Vestida de negro Y baja Y Martín Lutero La mira Y le dice Mujer Que está Estaba de tío de negro Dios está muerto Pero como tú puedes decir Que Dios está muerto Si Él resucitó No, está muerto Pero como tú puedes hablar Una atrocidad Si Él se levantó Al tercer día Todas sus promesas Se cumplieron No, Dios está muerto Pero ¿Por qué tú dices esto? Porque tú estás actuando Como que decirle Un Dios que está muerto Y a veces nosotros Caminamos la vida Como decirle Vivo a un Dios Que está muerto Hay cristianos que dicen Yo tengo a Cristo Y usted lo ve hermano Con esa cara de guanajo Y como, como así Como que usted lo ve Y tú dices Pero ¿De dónde viene eso? O sea Si Cristo vive en ti O sea El poder que levantó A Jesús de los muertos Es el poder que está en ti En mí No hay Tropiezo, caída Que no nos podamos levantar Porque ese mismo poder Cuando le permitimos Al Espíritu Santo Actuar en nosotros Nos despierta Y nos consuela Y nos fortalece Y nos hace ver Que mayor es el que está con nosotros Que el que está con el mundo Que mayor es el que está con nosotros Que tu enfermedad Que tu dificultad Que tu crisis Esa experiencia de fe De resurrección Pero a todos se nos olvida Siempre recordamos Los panes y los peces Cuando fueron multiplicados Siempre se nos olvida Cuando Jesús Wilmer iba caminando Sobre el agua Y Pedro se estaba ahogando De repente Y Jesús le dice Chico Toma la mano Estiende la mano Y lo levantó Con su mano Ahí en el agua Se nos olvida Cuando le digo a saqueo Desciende a prisa Porque es necesario Que yo posee tu casa Se nos olvida La mujer de flujo de sangre Que se acercó Y dijo Si tan solo tocar El borde de su manto Seré sana Y aquella mujer Quedó sana Se nos olvida Una mujer Sirofenicia Que le dice Ayúdame con esto Y se le olvida Y tal vez en ti No era sirofenicia No son los panes Tal vez se te ha olvidado Las promesas de Dios Y anda Como unos discípulos Que dicen En el libro de Lucas Capítulo 24 Lucas capítulo 24 Y voy a leer El versículo 30 Y al 31 A la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Al sentarse a comer Tomó el pan Y lo bendijo Luego lo partió Y se lo dio a ellos Versículo 31 De pronto Se les abrieron los ojos Y los reconocieron Y en ese instante Jesús Desapareció Estos eran unos seguidores De Jesús Al igual que tú Y que yo Y hemos decidido Seguir a Jesús Pero seguir a Jesús No es simple y llanamente Cuando yo lo pueda sentir La Biblia dice Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Tú y yo Y yo somos bienaventurados Cuando le creemos Yo no tengo Que esperar algo Que se me engranoje aquí Para saber que Dios Está conmigo Porque más allá de esto Dios es poder Dios es un poder Transformador Que transforma primeramente De adentro Para que cuando te vean Por fuera Vean la imagen De Jesús Y estos discípulos Estos seguidores Se les había olvidado Que Jesús Le había dicho Que iba a resucitar Y a cuantos de nosotros Se nos han olvidado Promesas Y dile al que está Al lado tuyo A Dios no se le ha olvidado Ninguna de sus promesas Sobre ti Ninguna de sus promesas Se le han olvidado A Dios A Dios no se ha olvidado Lo que ha hablado Sobre tus hijos A Dios no se le ha olvidado Lo que ha hablado Sobre tu nieto A Dios no se le ha olvidado Absolutamente nada A nosotros Se nos olvida A Dios no Porque nuestra mente Es pinita Pero la mente es bien pinita Y a estos seguidores Se les olvidó Que Él iba a levantarse Que había un tercer día Dile al que está Al lado tuyo Hay un tercer día Hay un tercer día Y tal vez tú estés En ese primer día Donde no entiendes Lo que estás viviendo Pero esta experiencia De la resurrección Que es nuestra garantía De nuestra fe Y lo que debe alimentar Nuestra alma Y decir Sabe que viene Un tercer día Las cosas se van A levantar Hay un tercer día Donde veré La gloria de Dios Porque hay una promesa De Dios Pero Merari Antes de llegar Ese tercer día Se nos nubla La razón Porque que Lo que hablamos Palabras de derrota ¿Cómo comenzó Dori? Orando Comenzó con una palabra ¿Y qué dijo? Iglesia cristiana Para la estrategia De Dios Sé de su trabajo Sé de esto ¿Cómo se llama eso? Motivación En el espíritu No la motivación Que hay por ahí Que te motiva Y te deja igual No La de Dios Te motiva Para ser diferente Te alaba la gloria ¿Cuánto dicen amén? O cuando Jesús Le dijo a Pedro No teman Yo soy Es su motivación Repá Que una palabra Que viene de Dios Cuando viene De un conferencista Te emociona Te entretiene Pero cuando viene De un hijo de Dios Te transforma Y te convence Alaba la gloria ¿Cuánto dicen amén? Pero a veces ¿Qué solemos hablar? A veces Hablamos solo de derrotas De las dificultades Solo hablamos De lo que Yo he visto gente Que dice Mano Antes Dios hacía esto Dios hacía aquello Y Dios hacía esto Y se les olvida Que hoy Yo quiero hacer cosas nuevas Aún cosas mayores Cosas mayores Cosas mayores Y hay gente Que se ha quedado En una gloria Pasada En la gloria De aquellas cosas Que vieron a Dios Visto gente Que dice Estoy loco Que Dios vuelva A hacer milagros A hacer cosas increíbles Provócalo tú Tú eres ese ángel Que puede mover el estanque El pastor no mueve el estanque Para que tú te sane Jesús El pastor solamente Te motiva Que tú entres En el estanque Y agites El agua Y quede sano De cualquier enfermedad En el nombre de Jesús Pero ellos venían Dori Cabizbajos Venían cabizbajos E iban hablando De todas las cosas Que habían ocurrido Y de repente Comenzó a caminar Con ellos Jesús Aquel que resucitó Dice la Biblia Que Dios no le permitió Que le conociera A veces Dios No nos permite Que conozcamos cosas Que no entendemos A veces hay cosas Que no vamos a entender Que decimos Mano Porque esto me pasó A mí Juan 13 7 Dice Lo que no entiendes Hoy Lo entenderás Después Es decir Que hay cosas Que tú y yo No las vamos a entender Hoy Pero hay un tercer día Donde te vas a recordar Guau Esto lo hizo Dios Guau Esta promesa Sabido de Dios ¿Cuánto han alcanzado Cosas que usted se le olvidó Y de repente Llegaron a su vida ¿A cuánto? Y usted de una manera Inesperada Le llegó esa bendición Dice ¿Qué pasó aquí? Y Dios Comienza Eso por lo que tú me pediste Hace 5 Hace 10 años Y lo deposité ahora Porque ahora tienes el carácter Para poder recibir Lo que estoy depositando Porque hay cosas Que Dios no ¿Sabes? Porque a veces Dios no permite Verse en tu vida Porque todavía tu carácter Tu oído Para aprender a escuchar La voz de Dios Tus ojos Para comenzar a ver a Dios En todas las áreas Ver a Dios en el dolor Ver a Dios en la alegría Ver a Dios en la dificultad Lucy Cuando tú ves a Dios En todo Entonces se ha construido El carácter que Dios quiere Para que tú puedas verlo Abrir los ojos Y ver lo que Dios Está haciendo Los discípulos Abba Comenzaron a caminar Cabizbajo Valeri Cuando caminaban Cabizbajo Jesús estaba al lado de ellos Y la pregunta es ¿Qué nos hace caminar Cabizbajo? ¿Qué nos hace caminar Encorvado Cuando Dios Está caminando con nosotros? Y usted tal vez me dirá Pastores que usted no sabe Lo que yo estoy viviendo Mire Cada uno Tenemos una historia Que contar Si cada uno de ustedes Pudiera contar su historia Dile al que está Si tú supieras la mía No te quejara tanto Mire Aquí yo vine Por seis meses A predicar Con el mejor gozo Y la alegría Mientras mi papá No respondía Ni hablaba Yo daba todo Porque él hablara Y cuando salía De un culto glorioso Me metía en aquella habitación Solo con él Nadie más Solo con él Y Dios Era llorar Porque ahí comenzaba A no ver a Dios Ahí Lo veía aquí En el gozo Y cuando estaba ahí No lo veía Dios ¿Dónde esto está? Digo ¿Dónde esto está? Mira papá ¿Cómo está? Y ahí comenzaba A leerle la palabra Al viejo Y ahí comenzaba A fortalecerme ¿Qué te quiero decir? Que yo sé Lo que es caminar A veces encorvado Por cosas que pasan En nuestra vida Que ocurren Pero Dios Lo que te está diciendo A pesar De lo que puede estar viviendo Permíteme Hacer Lo imposible Posible En tu vida Permíteme Realizar cosas Que no la vas a ver En el momento Pero la vas a ver Más adelante La vas a ver ¿Sabes qué? Cuando nosotros comenzamos No había ni batería ¿Te acuerdas de esto? Y nosotros les creímos a Dios Señor Queremos una batería Y yo le oré a Dios Quiero una batería Y en una iglesia Menonita De Bayamón Que fui a predicar Una señora Se me acerca Y me dice Mira aquí está El cheque de la batería Que usted le pidió a Dios Pero esa mujer No me conoce Pero es el Dios Que responde El pastor Miguel Él sabe Todas las iglesias Tienen unas temporadas Hay unas etapas Por eso que los fieles Y los leales Son los que están En todas las etapas Todas tienen una etapa Todos Todos ministerios Son etapas Estapas Comienzan Nosotros En Puerto Nuevo En Puerto Nuevo Nosotros no cabíamos Teníamos más de Veinte lanzores Teníamos Un ministerio de rescu Un ministerio de Un montón de cosas Y ahí todo estaba Y crecimos increíble Pero no nos quedamos ahí Después fuimos a un lugar Aún más grande Y esto que nosotros Hicimos ayer Es lo mismo Que nosotros Hemos hecho siempre Los que han estado Con nosotros siempre Siempre han visto esto Esa repartición Todas estas cosas Pero nosotros No nos hemos quedado Ayer Y creo que decimos Nosotros vamos Por Jesús Y creemos Que hay cosas Mayor Hoy puedo mirar Una Erika Que está ahí Para mí Eso es una bendición Y su esposo Wilmer Era Abba Era Dori Era Pastor Carlos Ven cada uno De ustedes Que son parte De ese tiempo Pastor Aicha Uno dice Él es el Dios Que va ordenando Todo En el camino Entonces ¿Por qué andaban Encorvados? Tú estabas ahí El mismo Tito A Tito Le molestaba Dori Porque él decía ¿Sabes cuánta gente Yo lo vi a decir Aquí Dios me trajo Fue Dios Y de repente Seguían Eso es parte Y no es porque Están endemoniados O sea Usted no puede demonizar No es que El que no esté Porque no es parte De nuestra historia Y nosotros Oramos Señor Bendizo A mí me llamó Una mujer ayer Y me dijo Mira Mi familia Quiere ir a la iglesia Y yo le digo ¿Y qué pasó? Y me dice Bueno lo que pasa Es que usted sabe Que yo voy a otro lugar Pero ellos quieren Donde usted está Y yo le dije Pero ¿Cuál es el problema Porque tú me tienes Que preguntar Esta es tu casa Aunque tú no estés Che Esta es tu casa Esta es lo de mi casa Si fuera mi casa Yo no te dejo entrar Alaba la gloria No, no sepa En mi casa No todo el mundo venta Por eso puse Dos portones Bien grandes Para que no se vean Y que yo estoy adentro Yo soy así Yo soy un ermitaño En mi casa Yo soy que no me gustan Las visitas No me gusta Que me caigan Y que ¡Ey! Santazo Aquí estamos Mira muchachos Te mueres allá afuera Boceando ¡Abre! No Pero esta no es mi casa Y esta casa Hay que decirle a todos ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a caminar Con ellos Jesús camina Aun cuando te sientes Preocupada Preocupado Aun cuando te sientes Cansado Aun cuando te sientes Desconsolado Es el Jesús Es el Jesús Es el Jesús que va caminando Contigo Y Jesús le dice ¿Sabes? Me encanta Porque la Reina Valera Del 60 Jesús le dice Que prácticas son estas En pocas palabras Jesús le está diciendo ¡Wow! Es increíble Se les olvidó Aquel que caminó Sobre el agua Se les olvidó Aquel que le digo A Lázaro Sal fuera Se les olvidó La multiplicación De los panes Y de los peces ¡Wow! Se les olvidó Cuando levanté A la hija De la sinopenicia Se les olvidó Cuando un hombre Que estaba muerto Un joven Que una viuda Lo llevaba en el camino Lo levanté Puse mis manos Sobre él Y se levantó ¿Cómo es posible Que se les haya olvidado En dos días Lo que he construido En casi tres años En su vida ¿Cómo es posible? En dos días Se les olvidó Lo que Cristo Construyó en ellos Haciendo milagros Cristo no vino Para hacer milagros El objetivo de Cristo Era el milagro De la vida eterna La cruz Todo lo que Cristo hizo Lo hizo por amor Por misericordia Por eso que la mayor Sanidad No es la sanidad Física Es la sanidad Del alma Porque la Biblia dice Que el hombre La vida del hombre 70 lo más robusto 80 años Pero mi hermano Usted comparo 80 años A toda una eternidad Yo quiero la eternidad Con Cristo ¿Cuántos dicen a mí? Y Dori Jesús le dice ¿Qué ustedes están hablando? ¿Y sabe lo que ellos le dicen? Porque Dios no le permitió Que lo conociera A veces Dios nos permite Usted no ha visto Usted ha tenido ese encuentro Inusual Una vez cuando venía El huracán George Éramos George Que teníamos el negocio En Andalucía Un negocio bien próspero Y en Yau Lo tenía con pelo Era mi socio Él llevaba un instrumento Yo creo que el pastor Llegó a saber De ese entorritmo Era algo increíble Hacíamos baile Increíble Baile con toda la orquesta Y por haber dos Y ahí estaban Y me acuerdo que ya Y me convierto a Cristo Y comienzo a orar Porque mi negocio Estaba lleno de cristales Y al lado estaba La oficina de Grupo María Que eran nuestros amigos Nuestros hermanos Y yo comencé a orar En la noche En mi casa Y yo le dije Dios Gloríficate Y no permita Señor No cubrí el negocio No le puse tormentera Pero Dios Pon tu mano Y que no ocurra nada Ni donde mí Ni donde van Si al lado Y terminamos De orar Y de repente Entró una llamada Y me dice Tu oración Ha sido escuchada Y cierra Por teléfono Y yo es que Créame que todavía Sigo mirando el teléfono A ver si suena Pero es que a veces Estamos tan entretenidos En Facebook En Instagram En Twitter Estamos ocupados Para que Dios Nos hable Y cuando oí esa voz Manu No la volví a oír Después con eso Al otro día Me levanto Todos los negocios Por ahí destruidos Y el mío Y el de Grupo María Los cristales intactos Ni una tambora Se movió Nada pasó En aquellos dos negocios Él es el Dios Que se acuerda De las promesas Pon tus hijos En las manos de Dios Pon tu dificultad En las manos de Dios Gloria Que dice la Biblia Que mientras iban Caminando Cabipago Jesús le comenzó A citarle la palabra Cuando tú Estés encorvado No te metas En el amar Que eso es lo que El enemigo quiere Que tú te aísles Que tú digas Yo no voy para la iglesia Y que tú tienes Que arrepender María Ahora es que hoy Araba la gloria Del que vive Ahora es que ¿Qué es? Se metió Miguel Entonces cuando tú Ves eso Tú dices Tú dices Wilmer La palabra es como Medicina Mi cuerpo Y cuando tú Comienzas Porque la fe viene Por el oír Y el oír La palabra de Dios Y entonces Cuando ellos Hablaban de derrota Jesús comenzaron a hablar Usted no se acuerda De Moisés Usted no se acuerda Que se había hablado Usted no se acuerda Que Isaías dijo Usted no se acuerda De esto Y ellos Si, si, si Porque estamos Lleno de problemas Y de repente Jesús dice Oye por más Que le citó La palabra Los tipos Seguían encorvados 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 Y de un de repente Llegaron A aquel aposento Y cuando llegaron A aquel lugar A aquella casa Dice la Biblia En ese versículo 30 Que al sentarse a comer Tomó el pan Lo bendijo Luego lo partió Y se lo dio a ellos De pronto Se le abrieron los ojos Hay cosas Que Dios Tiene que romper En tu vida Para que pueda ver A Dios sentarse contigo Para que pueda ver Esa resurrección En tu vida Tiene que romper A veces hay que romper Con el ego Hay que romper Con el yo A veces hay que romper Con cosas hermanos Que están ahí Y Dios La está rompiendo Y no nos damos cuenta No nos damos cuenta Cuando partió el pan Y lo dio Se le abrieron los ojos Y cuando vieron a Jesús Recordaron Que el dijo Que se iba a levantar Es más Ellos mismos decían El dijo Que se iba a levantar Al tercer día Unas mujeres Dijeron que fueron Y dijeron que no vieron Que vieron la tumba vacía Pero aún así No creían Yo te puedo citar La Biblia Te puedo seguir hablando Y practicando Esta palabra Esta verdad Pero si tú No rompes Con patrones De conducta En tu vida Que no te permiten Ser un buen recipiente Y recibir Lo que Dios Tiene para tu vida Siempre oirás Pero no serás Transformado La palabra es como Martillo Que quebranta la piedra Por más que Jesús Le hablaba a ellos Ellos seguían iguales Oiga no era Tito Que le estaba hablando No era el pastor Que le estaba hablando No era Guichi Que le estaba hablando ¿Sabe quién era Que le estaba hablando? El verbo El verbo hecho carne Y lo más terrible El verbo Ya no en forma de hombre Sino ya en la forma Natural de él Dios mismo Alaba la gloria Tú sabes lo que es Eso mi hermano Que Abraham Vio la espalda Alaba la gloria Del que vive Y estos hombres Están caminando Jesús con ellos Y Jesús les comienza A decir Chicos Bueno Si ustedes saben Lo que dice la Biblia Si nosotros sabemos Todo Pero chicos Tú sabes esto Y ellos no lo entendían Alaba la gloria Del que vive Porque hasta que tú Nos rompas Con los viejos Con lo tradicional Con los patrones Hasta que tú Nos rompas Con esa mentalidad Que Dios va a hacerlo Como a ti Te da la gana Y no como él dice Nunca va a ver las cosas Nunca va a ver a Dios En tu vida ¿Cuándo vas a ver A Dios en tu vida? Cuando comienzas A romper con todo eso Señor Te tengo esto Te tengo esta actitud Te tengo aquello Te tengo esto Señor Que tengo que romper En esta hora Marta tuvo que mover Una piedra Para ver un Lázaro salir Pero yo no tengo Que moverla Yo tengo que romperla Alaba la gloria Porque eso es lo que Hace el enemigo Acumular Las mismas palabras Que tú has dicho Por eso que la Biblia dice Sean gratos Los dichos de mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti ¿Sabes lo que está diciendo? Que lo que yo estoy hablando Agrade a Dios ¿Qué hablas en el carro? ¿Qué hablas? Es como un cristiano Que llega Y viene un culto encendido Y de repente Llega alguien Llega alguien Y comienza a mirar A la persona Esos zapatos Los tenía el domingo pasado ¿Qué es lo primero Que va a decir el Señor? ¿Qué prácticas son estas? Si la Biblia dice Entras por su puerta Con acción de gracia Cuando tú abres Por esa puerta Te desconectaste De ese mundo De ese mundo ¿Para qué? Para entrar En ese tiempo de Dios Para que Dios Te pueda bendecir Para que pueda ver a Dios Aún caminando Los discípulos Estos seguidores Iban camino a Maús Y cuando Jesús Partió al pango Suepeguero Se le abrieron los ojos Y pudieron ver Aquel que digo Voy a levantarme Al tercer día Póngase sobre su pie En esta hora Y dígale al Señor ¿Qué tengo que romper? Para verte En mi casa Verte en mis hijos Verte en mi matrimonio Abre mis ojos Para verte Oh Dios Oye esto Abba Entonces se dijeron Abba El uno al otro No al día Nuestro corazón Cuando nos hablaba En el camino Y nos explicaba Las escrituras El corazón al día Pero no miraban A Dios Corazón al día Sentían el fuego De la palabra De Dios Y hoy yo quiero llamar A esos que van Camino a Maús Que van hablando De la enfermedad Que le ha tocado vivir Que le ha tocado Hablar de la situación Que están viviendo En el matrimonio Con los hijos Y Dios Y Dios te dice Ven aquí al altar Que quiero remover Esa piedra Quiero romper Esa piedra Que está ahí Quiero romper hoy En el nombre poderoso De Jesús Con todo Con todo aquello Que no te permite Ver mi gloria Quiero que el pastor Miguel Combe Venga por aquí Pastor Aisha Mi hermana Doris Ven con nosotros Pastor Carlos Ven aquí con nosotros Por favor Ven aquí al altar Con nosotros Si Erika Podemos adorar Cristo yo creo en ti Por siempre Cree en ti Y aunque De verte Señor Eres real En mi corazón Yo quiero que hagamos Un oración Cristo yo creo en ti Por aquellos que van Camino a Maús Por siempre Creeré en ti Pastor Carlos Ven aquí con nosotros Aunque se niegue El mundo A creer Dígame algo No dejaré Mi gozo Él es la primera vez Que viene Yo creo en ti Él me dice Yo estaba ayer ahí Dijo Que iba hoy Fuera el milagro Fuera la evidencia De que Él resucitó Creo en ti Por siempre Quiere esto Quiere en ti Mire hermanos Muchos Caminan Como si Cristo no estuviera Si tú pusieras Pon una grabadora en tu carro Y ponla Pero ponla también en tu mente Porque muchas veces la dice en tu mente Para que tú veas Cuántas fortalezas creamos Mi vida es la más difícil Mi vida es más dura Y Dios dice, sí, yo sé que es duro Pero yo estoy contigo Ah, pero es que me dejó El jefe del trabajo Me sacaron, pero yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Cuando cerró la compraventa Cuando la iglesia me mandó en el crucero ¿Se acuerdan? Erika, del crucero Que nos fuimos La compraventa cerraba en julio Y cuando llego La primera noticia de Santazo Vamos a cerrar la compraventa Y yo, Santazo Yo que tenía mis planes Marzo Y yo, wow, marzo Abril, mayo, junio Julio Cuatro meses antes Tú sabes, Guiche Que me iba lo más bien Quiero despedirme de la gente Que están ahí orando Por la salvación de tu arma Por la vida de Cristo Sobre ti Sobre los tuyos Que ningún arma sobre ti Prosperará En el nombre de Jesús Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!